La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Primero de julio del dos mil veinticuatro, lunes de la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario, feria. Salterio correspondiente al lunes de la primera semana, hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Gloria a Dios Padre. Gloria a Dios Hijo. Igual por siempre gloria al Espíritu. Amén. La ley del Señor alegra el corazón y da luz a los ojos. Antífona del Salmo 18 La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino. Más dulces que la miel de un panal que destila. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia al meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ley del Señor alegra el corazón y da luz a los ojos. Se levantará el Señor para juzgar a los pueblos con justicia. Antífona del Salmo 7 Primera estrofa Señor, Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor, Dios mío, si soy culpable, si hay crímenes en mis manos, si he causado daño a mi amigo, si he protegido a un opresor injusto, que el enemigo me persiga y me alcance, que me pisotee vivo por tierra, apretando mi vientre contra el polvo. Levántate, Señor, con tu ira. Álzate contra el furor de mis adversarios. Acude, Dios mío, a defenderme en el juicio que has convocado. Que te rodee la asamblea de las naciones y pon tu asiento en lo más alto de ella. El Señor es juez de los pueblos. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú, el inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levantará el Señor para juzgar a los pueblos con justicia. Dios es un juez que salva a los rectos de corazón. Antífona del Salmo 7, segunda estrofa. Mi escudo es Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Si no se convierten, afilará su espada, tensará el arco y apuntará. Apunta sus armas mortíferas. Prepara sus flechas incendiarias. Mirad, concibió el crimen. Está preñado de maldad y da a luz el engaño. Cabó y ahondó una fosa. Caiga en la fosa que hizo. Recaiga su maldad sobre su cabeza. Baje su violencia sobre su cráneo. Yo daré gracias al Señor por su justicia, tañendo para el nombre del Señor Altísimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es un juez que salva a los rectos de corazón. Lectura breve De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 13 Versículos del 8 al 10 No rechaces a tu siervo que tú eres mi auxilio. No me abandones, Dios de mi salvación. Oremos Oh Dios, Padre lleno de bondad, tú has querido que los hombres trabajáramos de tal forma que, cooperando unos con otros, alcanzáramos éxitos cada vez más logrados. Ayúdanos, pues, a vivir en medio de nuestros trabajos, sintiéndonos siempre hijos tuyos y hermanos de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.